¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Estas son las noticias más importantes para este jueves. Comenzamos. Tres hombres de nacionalidad guatemalteca fueron detenidos el miércoles por la Fuerza Naval de El Salvador con 11 paquetes sospechosos. La Fiscalía detalló que se trataba de una investigación realizada por la Unidad Especializada contra el Narcotráfico desde hace varios meses. El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informó que la captura del cargamento de drogas se llevó a cabo 550 kilómetros al sur de Punta Remedio en el municipio de Acajutla, departamento de Sonsunate. Los detenidos fueron entregados a la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico de la Fiscalía General de la República y a la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil. Un motociclista fue grabado el pasado miércoles mientras disparaba con un arma de fuego a otro vehículo cuando circulaba en un bulevar de Santa Tecla. El Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Santa Tecla informó que el hombre fue identificado como Melvin Omar Quesada Hernández y fue detenido en altas horas de la noche mientras se realizaba un operativo por parte de la Policía Nacional Civil. Según se ha confirmado, Quesada Hernández fue contratado en junio de 2019 como encargado de Seguridad del Ministerio de Medio Ambiente. Las autoridades le decomisaron un arma calibre 40 milímetros y actualmente se encuentra detenido en Santa Tecla. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa ha pedido la destitución del presidente de ANDA, Frédéric Benítez, y también solicitará que se le haga un llamado de atención a la actual ministra de Salud, Ana Orellana. Las decisiones que tome la Asamblea en este tema no son vinculantes, es decir, el presidente Nayib Bukele no está obligado ni a llamarle la atención a Orellana ni a destituir a Benítez. El diputado Carlos Reyes dijo que con el llamado de atención que sugieren hacerle a la ministra de Salud buscan que la funcionaria mejore su capacidad de administración y la capacidad de poderle dar salud a la población. Y el gobierno salvadoreño decretó el pasado miércoles estado de emergencia nacional por la epidemia de COVID-19. Sin embargo, el decreto 12 fue derogado este jueves, según el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Dicho decreto viola la Constitución de la República. La derogación implica que las labores en instituciones públicas y municipales quedan suspendidas. Además, todos los profesionales de salud que debían prestar servicios a Don Orem ante el estado de emergencia están exentos de hacerlo. Sobre el mismo tema, el presidente Bukele aseguró que el decreto no se utilizó ni se aplicó. El mandatario dijo que el aplicado es el decreto 13, el cual fue leído el pasado miércoles en cadena nacional. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero mañana para compartirles más información. Hasta luego.